Esta canción de lo más profundo de mi ser Para mi querida madre, en donde esté Desde pequeñito, solo tú me diste todo tu calor No hubo más nadie que a mí me brindara parte de su amor Trabajaste duro para regalarme todo lo mejor Trabajaste duro para que aprendiera lo que ahora soy Siempre tú decías, no me quiero ir Para el otro mundo, antes de tu ser hombre Si te digo solo, tú vas a sufrir Decía mi madre Para todas las madres del mundo, en este día tan especial Felicidades, mamá Yo la guitarra Ya en una edad, cuando entendía todo Pude comprender lo que me decías Que me pasaría tu dulce mujer Siempre me llevaba a donde tú ibas Para que aprendieras, para que aprendieras Siempre tú decías, no me quiero ir Al lado de Dios, antes de tu ser hombre Si te digo solo, tú vas a sufrir Siempre tú decías, no me quiero ir Para el otro mundo, antes de tu ser hombre Si te digo solo, tú vas a sufrir No hubo más nadie, que a mí me brindara Parte de su amor, pa' vivir mejor Siempre tú decías...